El sauce en la palma El sauce en la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío El sauce en la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La nieve es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor Al golpe del alba La nieve es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Vacado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Vacado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso su brillo Del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú